Cinco días después del atentado que el pasado viernes acudió a Noruega, han salido a la luz nuevas imágenes que recogen el momento de la explosión del coche bomba, esto en el centro de Oslo, junto a la sede del gobierno noruego. Las imágenes que fueron grabadas por una cámara de seguridad de una tienda de informática, la más cercana al lugar del atentado, muestran a una mujer abandonando esta tienda. Tras lo cual se ve el impacto de la onda expansiva que derrumbó alguna de las vitrinas y también rompió cristales. Ocho personas murieron en este primer ataque, lo que fue el comienzo de una masacre perpetrada por Anders Bering Breivik, que poco después, como sabemos ya, mató a 68 personas en la isla de Utoya. Estos son los videos que ya comienzan a salir, imágenes inéditas de esta masacre ocurrida en Oslo ya hace casi una semana.